Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La imagen informativa de Taxco presente en las grandes entrevistas. Bajo una temperatura de más de 12 grados con el frente frío número 12 y a nuestra parte posterior, pues una belleza, el marco de Taxco. Bueno, pues nos encontramos con el contador Marco Antonio Sierra Martínez, quien es el presidente de la fundación Siempre por Taxco. Muy buenos días, contador. Muchísimas gracias por su visita, muy buenos días a todo el auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues ya de lleno entramos con estas preguntas. ¿Qué opina usted de las condiciones económicas actuales de nuestro municipio, señor? Bueno, yo quisiera comentar que definitivamente el desempleo es uno de los factores más lacerantes ahorita en la economía y en el bolsillo de cada uno de los tasqueños. La baja en el trabajo de la plata ha obligado a muchos de los plateros a dedicarse a otras actividades como son la albañilería, la carpintería, la herrería o cualquier otra actividad distinta que les está permitiendo complementar la actividad que normalmente realizaban. Aunado a ello, el abandono del campo y el abandono de las diferentes actividades que posiblemente podrían ser productivas y que pudiéramos apoyar, pues definitivamente están olvidadas. Por esa situación es que se encuentra el municipio en un alto grado de desempleo y que de cinco o seis personas que habitan en un domicilio, tres tienen trabajo y tres no. Entonces casi estamos hablando de un desempleo actual casi del 50%. Señor, ¿cuál es el panorama actual del campo municipal? Bueno, el campo del municipio, como lo podrá ver usted en el mapa que tenemos nosotros atrás, hemos detectado de las 82 comunidades que tiene, pues definitivamente es desolador. Y le voy a decir por qué es desolador. Es desolador porque los campesinos invierten, invierten cada año, en cada temporal para poder sacar adelante a sus familias, pero no vendiéndolos, sino que simplemente siembran para el autoconsumo. El sembrar para el autoconsumo, al parecer no tendría ningún efecto negativo en cuanto a su economía, porque simplemente lo tendrían para reserva y así poder ellos tener el alimento durante todo el año. Más sin embargo, hay que tomar en cuenta que los temporales como el que estamos ahorita nosotros terminando, no fue tan bueno, el agua no fue tan bueno y la cosecha no fue tan buena. Entonces, por esa razón, ellos se encuentran en una situación muy difícil. Quiero comentarle que dentro del estudio que nosotros hemos hecho dentro de la fundación, a un campesino una tonelada de maíz le cuesta aproximadamente producirla a 5 mil 300 pesos. Cuando en el mercado local o en el mercado de Iguala, esa tonelada de maíz se compra en 2 mil o 2 mil 300 pesos. Quiero decir que el campesino ahorita, sin dedicarse a vender o a tener como actividad primordial la venta del maíz, está perdiendo 3 mil pesos por cada tonelada que está sembrando. Entonces, yo creo que es una situación bastante difícil y que el campo necesita el apoyo necesario, necesita creación de empleos, necesita la posibilidad de que se le establezca un proyecto, no que se le pongan tantos peros para que puedan salir adelante. Me explico, ellos necesitan un apoyo real que de verdad les permita abatir la pobreza y el rezago en el que se encuentran. Contador, ¿qué propuesta tiene usted como presidente de la fundación Siempre Portasco? ¿Qué nos puede decir? Gracias. Yo quisiera comentarle al auditorio y al público en general que lejos de tener las manos cruzadas, hemos estado trabajando en un proyecto municipal de desarrollo integral. Ese proyecto analiza 46 variables económicas que nos permitirían poder vencer el rezago educativo, social, deportivo, en todos los ámbitos que las 46 variables nos están marcando. Entonces, es un proyecto que contiene 288 páginas, es un proyecto que tiene 3 mil anexos y que sobre todo busca darle a las comunidades y darle a la ciudad el aliento que toda la gente está esperando. Yo creo que Taxco se encuentra en una desesperanza, usted lo puede constatar en las entrevistas que realiza, no hay ventas, no hay trabajo, no hay empleo formal y todo ese tipo de situaciones son las que nosotros debemos de vencer y tratar de implementar, pero con proyectos, con proyectos que de verdad definan el futuro de los tasqueños. Yo creo que todos los tasqueños debemos de pensar seriamente en qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos y qué es lo que deseamos para el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Este proyecto es bastante importante, es un proyecto que de verdad piensa romper el paradigma que existe de la dependencia entre la ciudad y las comunidades. Un ejemplo que yo le ponía era el ejemplo simple y sencillamente del Hospital General Adolfo Prieto. Toda la gente asiste al Hospital Adolfo Prieto para curarse una enfermedad a través del Seguro Popular, que fue un tino a nivel nacional, estuvo excelente. Pero desafortunadamente no tiene la capacidad suficiente para poder atender 120 mil habitantes con 100 camas. Si usted divide los 120 mil entre las 12 mil, serían como 1.200 o 12 mil personas por cada cama. Entonces, estamos en un rezago en salud totalmente serio, que yo creo que necesita poderse vencer, así como los rezagos en educación, el rezago en deporte, el rezago en desarrollo social, el rezago en la atención a nuestros adultos mayores, el rezago en la infraestructura municipal y poder pensar en cosas que de verdad apuntalen y permitan hacer un cambio en esta situación tan difícil que económicamente atravesamos todos los tasqueños. ¿Qué propondría? Sabemos que su fundación Siempre Portasco ha ayudado al campo tasqueño. ¿Y en qué ha consistido este apoyo, señor? Sí, cómo no, con mucho gusto. Llevamos tres años de manera continua, de manera consecutiva, metiendo maquinaria totalmente gratuita al campo tasqueño. Como lo puede ver en el mapa de atrás, ya tenemos ahorita la configuración de cómo va a ser este programa en este año. El temporal no fue muy bueno, las cosechas no fueron tan buenas, pero estamos ya listos para poder empezar a colocar nuestra maquinaria en las diferentes zonas de las comunidades rurales, que así lo soliciten, para poder desgranar. Hemos desgranado más de mil toneladas por año y en total un total de tres mil toneladas, un poquito más en lo que llevamos del programa de desgrane en la fundación. Este año esperamos que podamos tener éxito como los años anteriores, pero quiero decirle que la maquinaria que utilizamos es de punta, es una maquinaria que en una hora usted vacía en una tolva un bulto o un saco de mazorca seca y por un lado saca el olote, por otro saca las hojas y en la parte de abajo saca completamente entero el maíz desgranado. Entonces es un apoyo bastante fuerte, porque la gente del campo tenía que pagar anteriormente entre 600 y 800 pesos para rentar una máquina de este tipo y poder desgranar su mazorca. Un gran ahorro definitivamente. Pues simplemente multiplíquenlo y yo creo que la gente, por eso somos muy queridos en las comunidades, somos gente que estamos al tanto de las necesidades de ellos y sobre todo que no solamente estamos cerca de ellos en tiempos políticos, sino que estamos con ellos todo el tiempo y ayudándoles en la medida de nuestras posibilidades. Muy interesante esta entrevista, señor, sus propuestas de la Fundación Siempre por Taxco. ¿Algo más que desea agregar sobre esto? Sí, yo quisiera por favor decirle a toda la ciudadanía que estamos trabajando muy fuertemente en la Fundación Siempre por Taxco, que estamos pidiéndoles a todos que recapaciten, que piensen, que tratemos de lograr en buscar algo mejor para todos los tasqueños, que busquemos una mejor calidad de vida y sobre todo, que nosotros tratemos de vincularnos más, exigir más y sobre todo unirnos para poder hacer un tasco mejor y un tanto distinto. Yo siento que las palabras se las lleva el viento, los hechos, las muestras de trabajo son las que nosotros como tasqueños requerimos y que les pido a todos, a la sociedad civil, a todas las agentes que participan de una u otra forma en la actividad de este municipio, que ya es hora de poder pensar en algo diferente y actuar, porque Taxco no creo que pueda soportar más esta situación económica que vivimos, tan lamentable y que no es privativa de Taxco, es obvio, es a nivel nacional, pero nosotros como tasqueños, al vivir aquí, tenemos que buscar las condiciones necesarias para poder mejorar la calidad de vida de todos los conciudadanos. Muchas gracias, contador. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por estar aquí y muy buen día. Bueno, pues esta fue una entrevista con el contador Marco Antonio Sierra Martínez, presidente de la Fundación Siempre por Taxco. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejo.